Muchísimas gracias por estar aquí, señores. Gracias por el apoyo. Miren, como le había prometido en el primer video, en el video que hicimos en la primera instancia, íbamos a estar revelando la identidad de estos antisociales que le cegaron la vida a Michael Vásquez González en Puerto Plata en la noche de ayer y que habían cometido unos cuantos delitos. Como yo revelé en el video de esta tarde, que subimos aproximadamente a las 1 o 2 de la tarde, había dicho que no eran de la zona y efectivamente, y había dicho que yo tenía la cédula de esto, que tenía la información, pero estaba esperando que fuera confirmada porque a mí no me gusta. Diferente a mucha persona, a mí no me gusta estar devolviéndome y pidiendo excusas que no fue así. Entonces, espere mejor que las fuentes que tengo directamente en organismos de inteligencia del Estado me dieran el visto bueno que soy para entonces revelarlo. Y mira, estamos viendo en pantalla en estos momentos la ficha de estos dos antisociales. Primero, la de Juan de Dios Gómez López, conocido como Juancito, quien es dominicano y tiene 26 años de edad. Y usted está viendo toda la información por ahí. Este, conjuntamente con Anfri José Rómulo, ayer le quitaron la vida a Juan Michel Vásquez, a quien despojaron de unas varias cadenas de oro. Esto fue ocurrido. Ustedes ya tienen los detalles. Frente al Liceo José de Vue. De Vue, creo que eso es un apellido francés, en la comunidad de Monte Plata. Hay que reconocer o hay que avisar a las personas de que estos andan fuertemente armados. Y si usted tiene alguna información sobre esto, puede informar al 809 613 1510. Incluso tenía entendido que la familia estaba ofreciendo una especie de recompensa por cualquier información que usted pueda dar de estos antisociales. Ahí estamos viendo en pantalla el video, el momento en donde a él lo setean, le sacan el arma, este se resiste y esto viene, le disparan, lo rematan. No lo puedo poner completo porque usted sabe que YouTube baja el video, ¿no? No se pueden poner cosas violentas en estas redes sociales. Además, le estamos poniendo las fotos más en grande para que usted pueda verle la cara. Si los reconoce, ya usted sabe. No es la primera vez, señores. Estas dos raticas son reconocidos delincuentes que no es la primera vez que se desplazan desde Santiago, desde la zona de Cienfuegos aproximadamente por ahí, a hacer diferentes atracos. Porque la ventaja que tienen los pueblos de República Dominicana es que todo el mundo se conoce, señores. Yo, aunque me crié en la capital, toda mi familia está en el sur, de Padre Las Casas, Asua. Y una de las características es que en los pueblos, el que ha ido un pueblo, sabe que todo el mundo ahí se conoce. Desde que entra alguien que no es del pueblo, los mismos del pueblo saben. ¿Y este quién es? Y porque todo el mundo se conoce. Absolutamente todo el mundo se conoce. Es un hecho lamentable. No vamos a poder recuperar esa vida. Pero eso tiene que ver mucho con lo que yo he venido hablando constantemente en mis redes sociales y es con el deterioro, señores, de que vivimos en nuestra sociedad. El deterioro que vivimos en República Dominicana. En donde entendemos que el tigre, el que tiene una pistola, el que sale y le quita la vida al otro, el que no quiere trabajar, el que nada más quiere andar bonito y andar rankeado. Y generaciones y generaciones. Ahí tenemos ya básicamente tres vidas perdidas. ¿Por qué? Este joven, este joven trabajador, emprendedor de Puerto Plata perdió la vida y estos dos ahora van a ir a prisión. 30 años mínimo. Eso le cabe una pena máxima. 30 años mínimo. Lamentablemente dos vidas más perdidas. Jovencitos de entre 28 y 26 años. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿Qué realmente tienen en la cabeza estos tigres para cometer esos delitos? Y tenemos que reflexionar. Ya está, ya, ya esta parte es una reflexión. Ya la noticia la di. Como había prometido. Pero tenemos que reflexionar sobre lo siguiente e ir orientando a las generaciones más jóvenes y a nuestros hijos y a los que nos rodean. Tenemos que tratar de inculcarle a la gente que termine de comprender que el tigre de verdad no es el que cae preso. Tigre de verdad no es solamente el que se hace un tatuado o se hace un arete o se deja el cabello largo o el que sale a traca. No, el tigre es el que logra, señores, sobrevivir, vivir una vida digna, instalar una familia o una carrera que logra sacar su dios adelante y que no cae preso. Si usted cae preso y usted le quita la vida a otro y usted le da un machetazo, usted es loco, un palomo. Eso es lo que usted. El tigreaje realmente está aquí. El usted venir de tratos sociales bajos. El usted venir de donde la sociedad no tenía ninguna, tenía planeado nada para usted y usted logra trascender. Eso es un tigre. Yo recuerdo que un tío al cual quiero mucho, no es mi tío realmente, pero yo siempre lo traté como un tío y todavía mi corazón es mi tío. Le llaman Santo Méndez y yo muy pequeño, porque desde pequeño he tenido muchas inquietudes. Fui un niño que preguntaba muchas cosas y ya yo medio grandecito, qué sé yo, unos 12, 13, 14 años, le pregunté a él, el santo y qué yo puedo hacer para triunfar en la vida. Él me dijo, yo le dije si yo soy pobre. Él me dijo, pero tú tienes las mejores oportunidades para triunfar. Digo yo, ¿por qué? Dice él. Bueno, para siendo pobre, para salir hacia adelante, tú nada más tienes que pararte frente a tu casa y lo que tú veas que haga la mayoría de la gente, a lo contrario. Y es una realidad, señores. Muchas veces para uno trascender de un barrio, para salir adelante, simplemente tiene que hacer lo contrario, lo que hace la mayoría. Y qué es lo que hace la mayoría en un barrio? Sin denigrar a nadie, que de una vez empiezan en los comentarios, no, que tú, yo no denigro a nadie, pero debo poner ejemplos. Yo no puedo sentirme mal, ni hablar mal del pobre, porque de ahí vengo, vengo de una familia humilde, de los frailes segundos. Yo sé lo que son limitaciones. Pero qué pasa? Popularmente, ¿qué es lo que el barrio tiene preparado para nosotros, los que venimos de los tratos sociales más bajos? Que nos volvamos a tener un trabajo común, hacer una familia a los 23, entre 18 a 23 años, ya empezar a tener muchachos sin poder tenerlo, traerlo al mundo y esperar que sean ellos que nos mantengan en el futuro. Que si usted hace eso, perfecto, pero estamos, coincidimos todos de acuerdo en que tal vez esa no es la vida que mucha gente aspira. Mucha gente aspira a vivir más cómodo, a poder darle oportunidad a sus hijos. Miren, tenemos que empezar a no demonizar la pobreza. Tener limitaciones no es malo, porque yo trato de pensar que la pobreza es más mental que física. Si usted no tiene dinero, usted es una persona que tiene limitaciones, pero si usted tiene sueños en la vida, usted no es pobre realmente y yo constantemente yo yo sé que hay gente que cree en la suerte. Yo sé que hay gente que cree en las oportunidades. Yo sé que hay gente que cree en la dicha y déjeme decirle algo. Yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. La vida a mí. Yo sé que hay gente que lo cree y lo respeto, pero a mí la vida no me dio esa posibilidad de yo esperar una oportunidad. Si yo me hubiese sentado en mi casa, en los frales a esperar una oportunidad, yo ahora mismo a lo mejor te hubiera jodido en mi casa, muy jodido. Pero yo empecé a luchar por esa oportunidad. Yo creo que las oportunidades llegan cuando tú te preparas para ella, cuando tú trabajas para eso. Pero la oportunidad no te va a llegar tú sentado en tu casa. Ni oportunidad va a llegar porque tú fuiste a la universidad y te graduaste. Luego de que tú te gradué, entonces tú tienes que empezar tú a construir esa oportunidad. La vida no es justa. Debemos saber eso, señores. La gente está esperando que la vida sea justa. La vida es solamente vida. La vida no es ni justa, ni justa. Déjame contradecirme. La vida es simplemente eso, vida. Hay gente que cree en el karma. Señores, hay gente que va a venir al mundo que es súper mala, que nunca va a pasar trabajo en la vida porque es la vida. Y hay gente muy buena que nunca va a tener un peso y va a sufrir mucho. Esa es la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vivir la que nos tocó a nosotros. Concentrarnos en nuestro cartón. Ese es lo que más debemos comprender. Aprender a concentrarnos en nuestro cartón y construir nosotros nuestras oportunidades. Esos jóvenes ya troncharon su vida. Ya finalizó su vida. Por pensar que son unos tigres. Y vuelvo y repito, yo en cada video, aparte de la noticia, me gusta hacer una reflexión porque yo creo que deben existir ya más medios, más cosas que puedan que edifiquen a la gente, que no sean nada más malas noticias. Que hablando de eso, tenemos un canal alterno, otro que es exclusivamente para entrevistas. Ese va a ser un poquito más distendido. Ahí vamos a estar haciendo entrevistas, señores. Ya se subió una ayer y lo vamos a estar haciendo constantemente. Ahí vamos a estar entrevistando a todo tipo de persona. Toda persona que tenga una historia, que la quiera contar, esa plataforma va a servir para eso, porque eso puede servir para que el que no esté viendo allá quiera y pueda salir hacia adelante. Me gustaría que seas tú en los comentarios que me digas si realmente le estamos perdiendo la batalla, la delincuencia. Si realmente esos son los modelos que hoy día se está multiplicando y si esta generación piensa que va a triunfar así, señores, quitándole la vida al otro, siendo uno palomo, utilizando armas y cegándole la vida a gente trabajadora que ni siquiera se ha metido con ello. Así que me gustaría leerte en comentarios qué tú opinas de eso. Hemos llegado al final de este video. Gracias por suscribirte, comentar y compartir. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto.